A ver, vengan acá, vengan acá. ¡Silencio! ¡Más silencio! ¡Más silencio! ¡Más silencio! ¡Silencio, silencio, calma! ¿Qué pasó? Suavecitos, ricos suaves, ¿cómo están? Yo estoy muy contento, el día de hoy estamos en la final internacional de la Batalla de Gallos. Desde el 2008 no estaba en nuestra tierra, en nuestra casa, México. El día de hoy estamos en la mismísima Arena México, donde ya vieron pelear, batallar, luchar. A ver, contra Pumba King, ponerle una golpiza. Justo en ese ring serán las batallas el día de hoy. Vamos a ver, de verdad, muchísima, muchísima gente espera que esta final se la gane un mexicano. Vamos a ver qué tal nos la pasamos el día de hoy. Final internacional de la Batalla de Gallos, jóvenes. ¿Qué pasó, Rico Suave? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estuvo chido o qué? Mira, Rico Suave. ¿Quién se la va a llevar hoy? El asesino, carnal, desde Veracruz. ¿Quién se la va a llevar hoy, loco? El asesino. ¿El asesino? Eso, a huevo, a Puebla. Desde Puebla, desde Puebla, cabrón. ¡Vamos, a huevo, a huevo! ¡Wow, wow, wow! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Uy! ¡Ahí estábamos! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Venga, venga! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, dieciséis! ¡Deciséis, dieciséis, dieciséis, nueve, veinte, veintitrés! ¡Batió el record mundial, veintitrés! ¡Gayo! Ponme en cámara lenta las últimas veces, por favor. Ese, ese turbo que metió al final, ese dieciséis. ¡Garnal! ¡Tienes que ganar el día de hoy! ¡Venga! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Hazlo! ¡Hazlo, perro! Ya están anunciando cómo va la batalla Van a ir los octavos Alguna vez ya vieron al suave arriba de ese rim Peleando contra otros luchadores Hoy vamos a ver a Gallos rifándose Aventando las rimas más chesturas Y esperamos de verdad que este año El premio se quede en México Tenemos a Cezino y a Johnny Beltrán Representando a México Espero que uno de esos dos perros se la lleve Vamos a ver cómo la pasamos el día de hoy Muy suave es Escone Trae porra, trae porra el Escone El año pasado Escone le ganó en su casa a Jota en Perú La final, él es el actual campeón Vamos a ver qué pasa el día de hoy Acaban de escoger para las primeras batallas A Escone contra Jota La final del año pasado va a ser un octavo de final en México Eso chingado ¡Gayos pelea! ¡Gayos pelea! ¡Gayos pelea! ¡Gayos pelea! ¡Batalla! 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 El argentino es un niño. Tiene como... ¿cuánto años vendrá Wals? 17. Como 17, 16 años y es en la final internacional. ¡Batalla! Ahí están los jueces y el día de hoy en México está Residente. Muchos de ustedes lo conocen como Calle 13. Atrévete, te salte del clóset. El presidente está ahí. Es la primera vez que hay un juez de ese calibre y es en México. ¡Batalla! Ya que viene abierto, mira como ahora sabes que yo lo atento. Sabes que yo te mando pa'l espacio. Debería ir un poco más al gimnasio. Sabes que Nicky igual no estretiene. El techo va a mi cerebro, yo no entro porque no tiene. ¡Batalla! No quiero estar aquí, loco, tú no sigues como en fin. ¡Réplica! La primera réplica, la primera réplica del video, la réplica es como un empate, los jueces no decidieron, van otra vez, vamos a ver qué pasa, ahí viene el asesino, y suelen estos, jueces listos, DJ Marce, suéltate. Porque asesino ya te deja parapléjico, eso es como el logo de Centro Médico, yo que te recibo usando choques eléctricos, ¿entiendes? A la cuenta de tres, tres, dos, uno, asesino. Un aplauso para el choque. Un aplauso fuerte para el choque. Están pudiendo empezar la final. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ya! ¡Ey! ¡Maldos arriba de todo mi distrito! Hoy se cumple la leyenda del rito. Llegaste a la final y te felicito, pero aquí no hay sorpresas, te va a ganar el favorito. ¡Qué envidio de mi oponente! Le diré que hoy envidio de mi oponente, que tenga tanta conexión con la gente y que le griten ¡Aaah! Sin decir la rima inteligente. ¡Qué batalla! No me importa lo que digo en este equipo de esta vida. ¡Verdad! 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 ¡Facayón! ¡Verdad! ¿Sí? ¿Nos tienen? ¡Aferencio! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Calma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Aferencio! 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 Así es. Así se hace. Yo solo te quiero dar un abrazo. Un abrazo y todo. Felicidades. ¡Te lo mereces! Te lo merecías Sí, sí, sí El jefe, el perro, el perro Muy bien, muy bien Quiero enviar un abrazo aquí a Rico Suaves Y que nada, gracias por el apoyo Espero que hayáis disfrutado todos En general la batalla ha estado muy muy potente Y asesino justo campeón Es una bestia Y ya se lo merecía Familia, ¿qué tal? Yo soy Eskone Mandando un saludo a toda la audiencia de mi hermano Rico Suaves Que lo paséis bien, que seáis buenos Que no os vayáis por las malas compañías ni la mala vida Un besito enorme Este perro lo hace duro y se la sabe Muchas gracias Hey, yo soy Joni Beltrán Estoy aquí acabando la final de batalla de los gallos Quiero mandar un saludo para toda la comunidad de Rico Suaves Sé que a lo mejor hay mucha gente que no conoce como las batallas y todo eso Pero si es la primera vez que lo ven Deberían de sumergirse a este mundo La verdad es muy interesante Y chingón Joni Beltrán Desde México Dígame a mí, eso es para la gente de Rico Suaves Le hablan Melvin La Cura De República Dominicana Y le quiero dar un consejo a estos Uno de ellos que están comenzando a improvisar Practiquen, practiquen Apúrense Que la práctica es el maestro Si caen Vuelvan No Levántense Eso se trata de perseverar Muchas personas que son buenas Que son los mejores del mundo Han caído Y han caído Y se han levantado Y han seguido Es el consejo que les puedo dar a ustedes Siempre la perseverancia Sobre todo Y así es como la arena Regresa a la tranquilidad A la calma Al silencio Después de toda la euforia Que se vivió el día de hoy Por fin un mexicano Se llevó el primer lugar En una batalla de gallos internacional Muchísimas gracias Por haber visto este video Si les gustó Ya saben Denle like Suscríbanse Nos vemos en otro video Suavecitos Pura vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!